Buenas noches, buenas noches, ¿Cómo están amigos, amigas de Radio Bahía, la que te pone al día? Ya estamos conectados a través de Radio Bahía.nex, saludo muy especial para Kikín, para Imperio. Ah, nos comentan que están a esta hora conectados en un lugar especial, ¿Ah? Y el saludo muy especial para la gente que está en las oficinas del Rey Maleño, ¿Cómo está la gente del Rey Maleño? Bueno, hoy vamos a compartir una serie de entrevistas gracias a la página La Última Casilla, ¿Sí? Si no, no me confundo. A ver, déjame revisar bien, ¿Ah? Me parece que es La Última Casilla. A ver, a ver, en estos instantes, esta entrevista llega gracias a La Casilla Final, La Casilla, La Última Casilla, ¿No? No, La Casilla Final, estaba poniendo otro nombre. Ya, esta es una nueva página, La Casilla Final, es la nueva página que está dando mucho que hablar. La Casilla Final, ¿Sí? No es la última casilla, me estaba confundiendo. La Casilla Final nos envía de cortesía unos videos donde vamos a entrevistar a Daisy Cori. Vamos a entrevistar, este, a ver, ¿Quién está en pantalla? Paula Paredes. Paula Paredes está en pantalla. Vamos a entrevistar también a Daisy Cori. Tenemos ahí una entrevista con Hernán Golarte, hay otros invitados más. Así que, eh, estamos ya listos y preparados para compartir esta transmisión con nuestro Facebook personal, con cada uno de nuestros oyentes y seguidores. Y vamos, entonces, con la entrevista. Antes vamos a darnos por aquí el tiempo de, eh, colocar, este, el título, ¿No? Bueno, entrevistas ajedrecísticas, la voy a poner, ¿No? Vamos a entrevistar a Daisy Cori. Bueno, yo no exactamente, lo va a hacer el amigo Rolando Vicente Santaria. Saludos a, a Rolando. Saludos a, a Rolando Vicente Santaria que nos envía de cortesía estas entrevistas. El día domingo se estuvo cerrando ya el evento nacional, el campeonato nacional de ajedrez dos mil veintidós. Ahí estuvo Rolando Vicente Santaria con las cámaras y reportando, entrevistando a cada uno de los ajedrecistas destacados. Vamos, ¿Ah? Vamos, entonces, en esta ocasión a presentar una serie de entrevistas, collabs de entrevistas, gracias a la página. ¿Cómo se llama la página? A ver, oye, no sé, ¿Ah? No sé, se me va de la mente. Tiene que cambiarle el nombre. ¿Qué es la página? No, no. La página es... Casi a final. Casi a final, señoras y señores. Casi a final. Ah, bueno, un saludo muy correal, pues, para todos nuestros amigos que están conectados. A ver, a ver. Vamos, entonces, con las entrevistas, ¿No? Vamos con las entrevistas, ¿Ah? Con la cortesía de Casi a final. Casi a final. Adelante, controles. ¿Qué tal? ¿Cómo vio el evento este nacional? Fuerte. La verdad es que justamente estuve viendo algunas partidas y creo que hay bastante potencial acá en Perú. De hecho, es bastante emotivo volver a ver ya desde afuera estos torneos juveniles, ¿No? Antes los jugaban y ahora, y ahora, de otra perspectiva, bastante emocionante. Creo que los chicos que han ganado, van a poder separar panamericanos, que preparen a más juntos. Dime, vamos. Y que dejen el nombre a Perú en Álvaro. Y serán los mejores excesos. Un torneo nacional se merece este tipo de coliseo que tiene todos los implementos, amplitud y todo. ¿Así serían los nuevos demás nacionales que puedan venir? Claro, por supuesto, ¿No? Creo que lo que se busca es cuando se deshacer en un lugar cómodo, ¿No? Espacioso y que haya la mayor cantidad de silencio posible, creo yo, porque se necesita una concentración bastante amplia. ¿Señita, qué nos podría comentar sobre las Olimpiadas en Shanay? ¿Cómo le fue? Sé que le fue bien, pero aparte de otras experiencias, ¿Cómo se sintió por allá? Sí, de hecho, bueno, pude hacer 7.5 de 9 posibles. Me fue bastante bien. No perdí ninguna ronda, para decir, partí una ronda por allí, ¿No? Y bueno, partí tres rondas, perdón, y gané seis rondas. Le gané a Yip Carissa, que es el actor número uno de Estados Unidos, pero que está en el puesto 50, 40 en el mundo, ¿No? En mujeres, ¿No? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy gratificante también poder reunirme con personajes, con amigos de otros países que no veía hace mucho tiempo, la verdad. Es otra cultura, en la India, otro tipo de, la comida es totalmente diferente, el trato de las personas. Es totalmente distinto, pero es bonito ese registrador poder conocer a otras culturas. ¿Qué dificultades se puede pasar en un viaje como a un país desconocido, con otra cultura, como usted dice? Yo creo que el mayor problema es el tema del idioma. Y aparte siempre también es bueno saber culturalmente cómo son las personas, porque, por ejemplo, nosotros, al menos acá en Latinoamérica, las personas somos un poco más sabiertas, más cariñosas, ¿No? Tal vez es un problema en Europa, sin hacer que son un poco más fríos, ¿No? En un país como la India, por ejemplo, la gente también es muy amable, ¿No? Pero, claro, el idioma puede ser un stopper, tal vez, y siempre es bueno tratar de saber el idioma universal, que es el inglés, ¿No? Para ir a conciender. ¿Y cómo se vive el ajedrez en la India? ¿Debe ser algo un poco más fuerte que aquí en el Perú? ¿Cómo lo vio usted? De hecho, o sea, la India es potencia en el ajedrez, está dentro del top 5 de países en el mundo. Nosotros estamos en el puesto 37, creo, 40. Y, de hecho, la ciudad en la que estuvimos, Chennai, es una de ajedrezistas, de hecho, allí nació Anand, que es un gran maestro muy conocido, y me parece que ha vuelto a retomar el top 3 en el mundo. Entonces, tiene cuantos años, puede ser el ajedrez, le incentiva mucho el ajedrez, tanto económicamente como los chicos del colegio. Entonces, hay muchos, muchos jugadores. ¿Muchos jugadores jóvenes en especial? Jóvenes, sí. Por ejemplo, ahora está Fernanda, que es un gran maestro súper joven, ¿No? Guesh. Son unos maestros que tienen menos, son menores de edad, unos 16, 17 años, y que tienen un halo muy alto y son de top de mundo. ¿Qué palabra ahorita nos puede ir a para la comunidad ajedrecística? ¿Algún consejito para los padres, para los chicos que están practicando el ajedrez? Bueno, para los padres, incentivar siempre a los chicos a que practican algún deporte, ¿No? Si es que les encanta el ajedrez, pues, incentivarles a que sigan jugando, porque es un deporte que abre las puertas, no solo en lo ajedrecístico, sino también creo que en lo profesional, y en cualquier ámbito de la vida te vuelve una persona disciplinada y a que echar con tus sueños. Y tiene, creo que muchos beneficios con Dios. Y a los chicos, si es que les gusta el ajedrez, pues, jueguenlo, practiquenlo, disfrútenlo, ahora se puede jugar online, ¿No? Hay limitaciones, ¿No? Y creo que, si alguno por ahí, alguna, quiere ser maestro o maestra, lo mejor es practicar mucho y entrenar y dedicarse, ¿No? Y ser determinado con las cosas que nos hacen. Muchísimas gracias, maestra internacional Paola Paredes, por su tiempito, muchísimas gracias, estaremos encontrándose en alguna hora. Muchas gracias. Esas fue, pues, unas palabras con la maestra internacional Paola Paredes, que nos pudo hablar un poquito de su viaje a la India. Muy bien, este, esta fue la, la entrevista a Paola Paredes, y bueno, vamos a seguir compartiendo más entrevistas gracias a la página que el día de hoy nos está haciendo llegar los videos, es la página que hacía final, donde vamos a escuchar también las palabras de Daisy Cori, ¿No? Daisy Cori, la maestra Daisy Cori, gran ejercista nacional, brinda sus declaraciones. Así que vamos con la entrevista de la página que hacía final. Ocho de la noche con catorce minutos, no se olviden que el día de mañana tenemos torneo virtual, como todos los jueves, mañana jueves. Sí, así como escucha, mañana jueves, ¿Sí? ¿O me estoy confundiendo? No, sí, 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 mi hermano. Mañana jueves, ¿Ah? Mañana jueves. Me sorprende que los días se pasan rapidísimo, ¿Ah? Mañana jueves tenemos torneo virtual. Gracias a la gente que le da pulgar arriba. ¿Cómo está, Eddy? Eddy, Eddy, ¿Cómo está, Eddy? ¿Cómo está, Julito Sierra? Vamos entonces, ahora sí, con las palabras de la maestra Daisy Cori, aquí en Radio Bahía, la que le pone al día, gracias a la página que hacía final. Adelante, mi estimado doctor Muelita. Despierta, doctor Muelita. Va. Maestra Daisy, ¿Nos ponen unas palabritas? Un favorito. Muy bien, pues, lo leo, ¿Vamos, no? Muy bien. Bien, espera un ratito. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Estamos con la gran maestra Daisy Cori. ¿Qué tal? ¿Cómo la ha pasado? ¿Cómo está usted, señorita? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Me encanta la sede que han usado para el evento de ajedrez. Está muy amplio, muy bonito. Yo se veía el sabor, pero todavía no había tenido la esperta de verlo por dentro. Y ya lo he podido ver y está increíble. Me gusta. Espero que se puedan desarrollar más eventos de ajedrez aquí. Porque el lugar es bastante amplio y bastante cómodo para que se pueda disfrutar un torneo de ajedrez. Quisiera preguntarle un poquito qué tal fue en las Olimpiadas. ¿Cómo se sintió por ahí? Tal vez el objetivo era un poquito más, pero no se pudo, pero se luchó hasta el final. Sí, sí, sí. Pues la meta en cada Olimpiada es cada vez escalar un poco más, ¿no? En los puestos, el torneo ha estado bastante fuerte. Estuvimos ahí participando con países bastante fuertes. Y bueno, siempre es toda una experiencia estar en la Olimpiada. Se había postergado por la pandemia. Entonces, este era un torneo bastante esperado. Y pues siempre ahí, jugar este torneo es bastante importante para nosotros. Y pues siempre tratamos de dar todo lo mejor, ¿no? ¿Qué falta al Perú? ¿Qué le faltan, no sé, tal vez mayores torneos? ¿Qué le falta al Perú para mejorar un poco más? La verdad es que en comparación con los países así potencia en ajedrez, incluso, bueno, con algunos países de América, podemos tener aún más logros. Pero, por ejemplo, no tenemos entrenador de ajedrez. Varios años hemos estado sin un entrenador. Imagínate, somos deportes de alto nivel y estamos entrenando por nuestra cuenta. En vez de tener un entrenador que nos pueda acompañar a los torneos, nos pueda asesorar durante las competencias, previamente a las competencias. Porque para un torneo tan importante se necesita un entrenamiento de muchos meses. Entonces, primero, pues, un entrenador. Necesitamos más competencia que nos manden a los torneos, los torneos internacionales donde podamos competir. Porque todo lo que uno estudia, pues, tiene que luego ponerlo en práctica. Y eso es necesario mediante los torneos de ajedrez. Entonces, pues, estamos logrando cosas quizás sin tener tanto, digamos, tanto como otros países, ¿no? Creo que esa es una diferencia bastante grande. Entonces, ¿se espera algo más de la nueva directiva? ¿Qué perspectivas tenemos con esta nueva directiva de la Federación Corona de Ajedrez? Bueno, vamos a estar viajando. En el caso de mi hermano y el mío nos van a mandar, por ejemplo, a los sudamericanos en Paraguay, en Asunción. Vamos a estar ahí compitiendo en ajedrez. Mi hermano Jorge Cori va a representar al masculino. Y bueno, en mi caso, el femenino. Vamos a estar compitiendo. Esperamos obtener el primer lugar allá. Y, pues, bueno, nos mandaron hace poquito a las olimpiadas. Esperamos que podamos seguir concursando, que nos sigan mandando a más eventos y que puedan también ver lo del entrenador, que es muy importante. Nos vamos a ver qué tal les vale asistir. ¿Solo dos deportistas participan en esta...? Sí, en este caso, para este sudamericano es dos deportistas por país. Nosotros somos los representantes de Perú. Ah, ok. Entonces ahí estaremos. Sí, sí. Ya no queda nada. Es el 8 y el 9 del siguiente mes. ¿El entrenamiento está duro? Pues sí, de momento actualmente no estoy en cuenta con entrenadores. Estoy entrenando por mi propia cuenta. Esperamos que más adelante, pues, podamos volver a tener un entrenador y esta vez que, pues, se pueda mantener, ¿no? Como le digo, tenemos torneos muy importantes. En ajedrez obtenemos muchísimos logros, pero queremos seguir manteniéndonos y traer más logros. Necesitamos entrenar, necesitamos las competencias, la suma de muchos factores y esperamos que se pueda dar. Bueno, estaremos pendientes, pues, de los restores. Muchísimas gracias por su tiempo, maestra. Estuvimos con la maestra Deishikori, que nos dio unas palabritas. Bueno, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo vio el evento? Bien, aquí estamos, entonces, haciendo un recordaris de lo que fue el Campeonato Nacional Impar 2022. Hemos escuchado las palabras de Paula Párez, las palabras también de la maestra Deishikori. Por aquí están los amigos de Mala conectados. Ahí está Harry Haro. Buenas noches, Harry. Saludos a la familia Haro Terry. Y también vamos a aprovechar de entrevistar a más maestros, ¿no? Estamos también el día de hoy con árbitros. Es bastante nutrida la agenda de entrevistas que nos envía la página casilla final. Gracias a la página casilla final. Visiten la página casilla final y pueden ustedes también encontrar material agresístico. Vamos a aprovechar de enviar saludos también a José Luis Rojas Luján. ¿Cómo estás, José Luis Rojas Luján? De los piones guerreros de Los Olivos. Saludos a la gente de Los Olivos. Saludos también a Piero Mesa. Piero Mesa para todos los días aquí en el programa. Piero Mesa ya está todos los días. El hombre que nunca nos falla aquí en el programa. Piero Mesa. Gracias, Piero Mesa. Saludos también a Julito Sierra. ¿Cómo está el amigo Imperio? También está conectado Imperio. ¡Ay, ay, ay, Imperio! ¡Ah, ajá! ¡Ay, ay, ay, Imperio! ¡Ahí vamos! ¡Ah, saludos al Imperio! Bien, vamos entonces con la siguiente entrevista, ¿no? Vamos a ver. Vamos a quitar un poquito acá. Vamos a ir quitando por aquí algunas cosas. A ver, déjeme colocar otro videíto. Vamos a ver. A ver, a ver. Estamos ahora aquí viendo... A ver, vamos a escoger uno, ¿ah? A ver, vamos a variar, ¿no? Muchas chicas, ¿ah? ¿Más chicas? Hay más maestras, hay más maestras todavía. Pero vamos a variar, ¿ah? Los hombres también tenemos derecho a conversar, a dialogar. Vamos a escuchar, a ver, aquí... A ver, a ver, a este le dejamos al último. Vamos con el maestro... ¿Cómo se llama? Cristian Cruz, ¿no? Saludos aquí, a ver... Sí, 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 Cristian, Cristian, ¿no? El gran maestro Cristian Cruz. Vamos a colocar entonces esa entrevista. Antes aprovechamos también de enviar saludos. A ver, este... Un saludo, dice, por aquí, de agradecimiento a nuestro amigo Rolando Vicente Santaria, quien estuvo con estas grandes figuras, ¿no? Con estos grandes maestros en el Nacional de Ajedrez. Y aquí vamos a reproducir entonces la siguiente entrevista, ¿no? Vamos a continuar... Vamos a continuar con el bloque de entrevista. Vamos a ver aquí... Vamos a poner el título, ¿no? Sí, vamos a poner el título para que salga más vistoso. A ver, ahí ya está. Vamos aquí. A ver, a ver, vamos a colocar aquí el título. Y... Y bueno, avanzamos porque ya el tiempo se va. ¿Ah? Ocho de la noche con veintidós minutos. Vamos, luego colocamos el título, ¿ah? Vamos avanzando. Cristian Cruz, que nos ha regalado, pues, dos clases magistrales y una pequeña simultánea que hoy día acaba de concluir. Eh... Gran maestro. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha tratado Mala? Buenas tardes. Muy bien, la verdad. Muy agradecido de estar aquí. Eh... Agradecer a Rigoberto por la invitación. La verdad que es la primera vez, de hecho, que he estado... Estaba por Mala. Estaba en otros distritos. Pero la primera vez que vengo aquí, la verdad que un gusto. Y me ha... Me ha gustado mucho, la verdad. Eh... Creo que hemos abusado un poquito de su tiempo, pero... Eh... Los chicos ahí están... Quieren siempre ser participativos y... Y así, pues, eh... Un gran honor que usted pueda estar aquí, ¿no? Yo creo que los chicos se sienten contentos. ¿Eso es lo mejor? Sí. Cualquier cosa que se pueda hacer para aumentar el ajedrez y sobre todo para incentivar a los niños a jugar, pues, es bienvenido. Sí. Eh... Bueno, eh... Gran maestro. Cristian Cruz estuvo participando en las Olimpiadas de Chin, de la India, Shalai. ¿Sí? Eh... ¿Qué tal la experiencia, maestro? Cuéntanos un poquito, pues... Bueno, la verdad que ya un poco muchas veces es veterano porque es mi quinta Olimpiada. Eh... Empecé con la primera Olimpiada del 2006. Este año, pues, empezamos rankeado el puesto 37. Eh... Siempre el objetivo es mejorar estos puestos. Y se puede, pues, mejorar todo lo posible. Sabíamos que era un año difícil porque, lamentablemente, no contábamos con dos de nuestras figuras, que era el maestro Jorge, eh... Y el maestro Martínez. Pero... Eh... Alcántara Martínez. Pero, de todas maneras, pues, teníamos otros jugadores también muy fuertes. Y la verdad que una muy buena experiencia, ¿no? Eh... Cada partida, cada match, se podría decir, pues, era muy duro. Porque, pues, el objetivo siempre era salir a ganar. Para, eh... Aumentar puestos. Y creo que se consiguió el objetivo. Eh... Logramos, eh... Obtener el puesto 24. Empatados hasta el puesto 11. Y la verdad que muy satisfactorio en general con el rendimiento del equipo. Siempre se puede mejorar, creo yo. Pero, muy satisfecho en el rendimiento del equipo. Eh... El reemplazo de Emilio Córdoba, creo que estuvo a la altura. Porque... ¿Cómo ves y destaca su actuación? Emilio... La verdad que Emilio estuvo más que sorprendente, ¿no? Emilio... Siempre ha sido un jugador, a pesar de que en muchas ocasiones no ha sido el que era el primero rankeado en cuanto a él lo pide. Pero siempre ha estado a la altura del primer tablero. Es muy exigente... Es sabido que es muy exigente, pues, jugar en este tablero. Ya que, por lo general, eh... Suele jugar contra... Eh... Contra titulados. Y en algunas ocasiones, pues, contra jugadores incluso de la élite. Estamos hablando GT 2700. Pero Emilio estuvo extraordinario. Nos dio puntos importantes, eh... En clave... En más claves, como por ejemplo, contra la India, eh... Contra Georgia, eh... Y contra Trojanza. Creo que defendió muy bien el primer tablero, como siempre lo suele hacer. También eso da un poco el nivel anímico también para el equipo, ¿no? Suma, o sea, el sentirse bien, que también él está ahí luchando, ¿no? Yo creo que a nivel, ¿cómo se llama? De... De ánimo, ha dado bastante, Emilio, me parece, ¿no? Sí, la verdad, como antes comentaba, siempre ha estado a la altura. Y, sobre todo, muy aparte, obviamente, de la preparación individual de cada jugador. Que es importante que llegue de las mejores condiciones. Pero es importante que haya, pues, una unión en equipo. Y yo creo que muchas veces eso nos ayuda, porque la mayoría, a excepción, bueno, de algunos jugadores que nuevamente se han incorporado, pero la mayoría tienen muy buena relación. Nos conocemos de año, prácticamente somos de la misma generación. Estamos hablando de una generación de 90, 92. Bueno, este año se incorporó el maestro internacional Brian Escalante, que él es del 99, pero igual hay muy buena relación con él. Y eso es lo que yo creo que ayuda mucho, ¿no? Da un plus para poder jugar mejor, creo yo. Quería preguntarle, a nivel deportivo de las Olimpiadas, los distintos equipos, me parece que vienen más preparados, en distintos niveles, yo digo, bueno, porque salió un comunicado, por ejemplo, de Renzo Gutiérrez, ¿no? En el que decía cómo iban presentados ellos, los otros equipos, y cómo íbamos nosotros, ¿no? Quizás él asumía el papel de hasta de enfermero, ¿no? ¿Es así? Bueno, la verdad que sí es cierto, ¿no? Estamos hablando de equipos como la India o Westkistán, que es la campeona, que viene haciendo un trabajo de años anteriores, ¿no? No es sorpresa que de repente, pues, haga un buen papel. Tal vez estos, este par de años, luego de la pandemia, la verdad que hemos tenido una mala, más que mala gestión, en este caso, ha habido un alejo por parte de la federación con el IPDF. Eso es lo que de alguna manera, pues, desorganizó, por así decirlo, todo el viaje. La federación, bueno, no sé recalcar que nos ayudó con el tema de ir a España antes para prepararnos en cuanto al pasaje. Pero muchas veces no es suficiente, ya que solamente ir para jugar un torneo, y ya no solamente hablo de la preparación, estamos hablando también sobre el torneo. En algunos casos, pues, Renzo sí tuvo que suplir este papel de enfermero porque, pues, lamentablemente uno de nuestros jugadores pues estaba con algunas molestias, ¿no?, que perjudicaban su salud. Creo que muchas veces vienen mejor preparados con nosotros y eso tal vez muchas veces influye en cuanto a lo deportivo, ¿no? Creo que si tenemos una mejor planificación, podríamos estar luchando para mejorar muchos puestos. Estamos hablando, pues, de obtener, por ejemplo, o repetir la hazaña tal vez del 2016. Sí, porque el tema de la federación creo que ha venido como 15 años entre que sí y que no va, ¿no? Eso un poco ha perjudicado. Y el corto tiempo que han tenido ustedes para preparación, porque viene el torneo de clasificatoria y se dio el torneo y ya tenían que viajar a España y así yo creo que me pareció muy corto el tiempo. Exactamente, ¿no? Nosotros teníamos planificado, o sea, previamente a la Olimpiada, por el tema de la pandemia, pues, hay algunos torneos que no se han podido jugar de manera presencial y, pues, no es lo mismo jugar de manera virtual como presencial. Entonces, el objetivo era viajar antes. Lamentablemente solamente se pudo ir para un torneo porque nos hubiera gustado, tal vez, viajar en junio. Ese sería hubiese sido el objetivo. Pero tuvimos que viajar el 8 de junio. Tampoco queríamos jugar dos torneos seguidos previo a la Olimpiada porque de nada nos servía jugar dos torneos y llegar prácticamente al día siguiente a jugar la Olimpiada. El objetivo era por lo menos jugar uno. Cumplimos este propósito. Pero yo creo que se pudo hacer mejor. Yo creo que se pudo hacer mejor. Una curiosidad. ¿Qué tipo de plato podemos encontrar en China? Uh, en una papita, en que sea. Ah, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Ya de por sí el país era complicado porque... Sí. Bueno, previamente yo había ido al 2014 a dos torneos en la India. Y la mayoría, bueno, los jugadores que van suelen... Les suele afectar el tema de la comida, la verdad, porque hay muchos condimentos y eso que aquí en Perú se utilizan muchos, pero allá son demasiados condimentos que a veces, pues, te juegan una mala pasada para el tema del digestivo, ¿no? Sí, eso fue muy importante. Por suerte, siempre encontrábamos un plato, pues, que de alguna manera era un poco más internacional, ¿no? Por así decirlo. Pero de todas maneras, pues, había algunos platos que ya ni los probábamos por... porque no queríamos arriesgarnos, simplemente, ¿no? Porque ahí ya siempre no tenemos tanto tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, pero, felizmente, pues, sí, había siempre su pollo, algún, ¿no? Algún pescado, siempre, ¿no? Un poco de pasta, tal vez, por ahí, nada. Mira, siempre, felizmente, había una bandeja de arroz. Y eso, ya, cogiendo suficiente. Y arroz solo, no importa. Arroz, algo, siempre acompañó de algo y los postres, que eso nunca, nunca falla. Ah, qué bueno. Después de eso, creo que se dieron unos pequeños paseos por ahí. ¿Qué les pareció India? ¿Tiene zona turística? ¿Tiene bastante que se puede recorrer por allá? Mira, la verdad que, en primer lugar, agradecidos, porque nosotros terminamos el 10 de agosto, era la salida de las delegaciones, pero nuestro viaje de retorno era el 12. Ya. Por así decirlo estábamos dos días, ¿no? Entonces, agradecer en este caso a la representante de Relaciones Exteriores, porque fue inmediatamente cuando el presidente de la Federación se comunicó con ellos, mandaron una representante que nos brindó todo el soporte. Nos hizo, de hecho, hacer un poco de turismo. El día 11 nos hizo hacer un poco de turismo y nos ofreció hospedaje de alimentación los dos días restantes. Muy agradecidos. Pudimos, ahí, un parque muy bonito, ahora mismo no recuerdo cómo era el nombre, donde nos podemos congelar un poco más como equipo y, aparte, visitar, pues, algunas otras, ¿no? Y algunos otros monumentos y, pues, conocer un poco más de la cultura de Chennai. Y un poco también, pues, rústico muchas veces, la verdad, las calles en generales, diferentes a como, ¿no? Pero, en general, muy, muy bonito. El tema del clima también, a veces, la verdad que hacía mucha caro. ¿Y los horarios de almuerzo son normales o se almuerzan, no sé, a las 5 de la tarde, quizás, no? No, mira, te comento. Lo que pasa es que, mira, para empezar el tema de horarios es complicado siempre. ¿Por qué? Porque imagínate, en Perú, 6 de la tarde, vas a España, son 7 horas más. Imagínate que son 6 de la mañana, que en España es 1 de la tarde y luego vas a la India y le tienes que comentar 3 horas y media más. Estamos hablando de una diferencia de horario de 10 horas y media. 10 horas y media. A eso súmale que la partida empieza a 3 de la tarde. Obviamente no vas a ir 1 y media, 2 de la tarde y no vas a comer. Entonces, teníamos algo simple y sencillo, por lo menos en mi caso con algunos compañeros. Desayunamos bien a las 8 de la mañana, o sea, desayunamos bien y al mediodía, 2 y media, una fruta. Una frutita, algo sencillo. Porque ya como habíamos desayunado, pues la comida era suficiente. 2 de la tarde teníamos que salir para la partida para estar 3 de la tarde puntual. Y terminamos la partida y en la cena nos desquitábamos simplemente. En la cena ya cada uno comía lo que quería porque teníamos toda la noche, toda la mañana, prácticamente. En general, bien. En el tema de horarios, pues cada uno ya tiene que sentir como mejor le va, en realidad. A algunos simplemente le gusta desayunar, a otros no. Eso ya depende de cada jugador. Bueno, muchas gracias, maestro, por este tiempo, por brindarnos estas palabras. Quería preguntarle así, ¿qué podemos mejorar aquí en Málapa, en la Jerez? Hay un material humano, pero creo que nos falta un poco más espacio. ¿Cómo lo ve usted de un día para otro, quizás, no? Pero, ¿cómo lo ve? ¿Qué se puede mejorar? ¿Algún consejito para toda la comunidad ajedrística que nos ve? Claro, este... Bueno, en este caso el trabajo de Rigoberto la verdad que me parece espléndido. Siempre se puede mejorar. Es muy una tarea laboriosa, la verdad, porque, pues como ves, siempre... Es mejor tener un espacio donde se puede exclusivamente dedicar, ya sea, pues, a la práctica, enseñanza del ajedrez. Creo que tal vez eso muchas veces depende de... En este caso, bueno, allá en España le dicen ayuntamientos, acá le dicen la municipalidad. Es parte, yo creo que... De parte de ellos, apoyar, a fomentar el ajedrez y todos los deportes que yo creo que le hacen bien a la juventud. Yo creo que hay que trabajar con la niñez. Hoy en día, creo que es donde más se tienen que enfocar en el deporte. Es la manera, yo creo, que... Se aleje, lamentablemente, tal vez de los vicios que hay hoy en día. Y que pierden muchas veces a la juventud. Y en cuanto a mejora, yo creo que es parte de, tal vez, de la municipalidad. Tratar de brindar un espacio para que los niños puedan practicar y entrenar, pues, este deporte. Tal vez alguna empresa privada que les interese, pues sería bueno que intenten apoyarse. Pero de momento, pues, bueno, vamos por buen camino organizando estos torneos. Pero como tú dices, pues, sería ideal tener un espacio, ¿no? Para que se pueda hacer no solamente a tarde los fines de semana, sino de repente entre semanas también. Bien, ocho de la noche con treinta y cinco. Ocho con treinta y cinco. La hora sigue pasando. Estamos aquí en una transmisión de entrevistas. Esta fue una entrevista que se realizó aquí en el distrito de Mala. Vamos a volver a los bloques de entrevistas del torneo nacional. Y, bueno, saludos para Ana Mendivil, ¿no? Saludos para la gente de San Marcos de la Guada. ¿Cómo está, este, los salventas? ¿Algo por ahí? Bueno, y vamos a ver otra entrevista muy interesante. Vamos a seguir con las chicas que estuvieron en la etapa nacional este último domingo. Entraría Flor Zárate. Así que vamos, vamos, vamos a ir rápidamente con la siguiente entrevista porque la hora también se va, pero veloz. Así que vamos a volver a lo que es el bloque de entrevista de los ajedrecistas que estuvieron en la etapa nacional impar dos mil veintidós. Aquí está Flor Zárate. Hola, unos palabritas. Hola. Flor de María Zárate. Sí, estamos con la Flor de María Zárate de Real Chesh Club, si no me equivoco, de Trujillo. ¿Qué tal? ¿Qué es la experiencia de árbitro? ¿Cómo le fue? Todo bien. El torneo ha salido, creo que todo un éxito. Ha sido un torneo muy grande. Muy emotivo también. No solamente participaban los jugadores, sino también las tribunas, los propios clubes, Loreto, Cusco, estuvo muy activo. Y eso es bonito, ¿no? Porque da el ajedrez otro tipo de sensación, no de tanto un juego, no sé, de solamente estar sentado, sino que de verdad se ha vivido una emoción tremenda. ¿Primera vez como árbitro, por lo menos en un evento así grande, o ya ha vivido una experiencia? Sí, primera vez en un torneo tan grande como este Nacional Juvenil. Muy contenta por la experiencia, muy cansado también. Sí, supongo. Pero nos alegramos mucho de que todo haya salido con éxito. ¿Y qué tal? ¿Cómo va Trujillo? La verdad no pude ver si alguna venda de delegación. Si vino una delegación de Trujillo, ¿nos podría comentar? Sí, vino una delegación de Real Chess Club. Trujillo ha estado presente, también ha estado presente con algunas medallas en las distintas categorías, tanto en Blitz como en Clásicas. Y bueno, estamos también contentos por eso. ¿Qué proyectos con Real Chess Club? Sé que hacen torneos permanentemente y retes. ¿Continuamos con esos trabajos? Sí, claro que sí. De hecho, tratamos de fomentar el ajedrez de competencia. Justamente este jueves está empezando el torneo IRT Open. Manuel González Bernal y Memorien, ahí en Trujillo. Es un torneo que cuenta con grandes maestros, como el gran maestro David Vera, Cristian Cruz, el gran maestro David Ladriño, el foo, más conocido como el foo de España. Tenemos cinco banderas en el torneo y bueno, todos están invitados a participar. Personalmente le estaba haciendo la barra para que usted pueda ir a las Olimpiadas. ¿No se pudo? Sí, después de dos años de pandemia, de hecho, no estuve activa, no estuve entrenando y cuando llegué a jugar se notaron esas falencias quizás en mi juego. No se pudo este año, esperemos que en los próximos sí se pueda. Se va a volver a intentar de todas maneras. No, el ajedrez es un juego de revanchas, se lo he pensado siempre. Así que estamos listos para la nueva oportunidad. ¿Ustedes ya existieron Olimpiadas todavía? Sí, en el 2018 tuve la oportunidad de jugar la Olimpiada de Batumi. También nos fue bastante bien como equipo y incluso en el 2019 clasifiqué para la Olimpiada del 2020 en Rusia. Sin embargo, no se dio por el tema de pandemia y bueno, ya tanto tiempo e inactiva quizás eso afectó también mi juego. ¿Qué tal? La nueva directiva viene trabajando bien. Parece que podría ser un punto de partida para que el ajedrez peruano en general pueda mejorar. Sí, de hecho que sí, yo creo que la gestión de una federación se expresa en sus torneos. El nacional absoluto que fue en abril este año más o menos, fue todo un éxito también, las mejores condiciones. Creo que nunca había jugado un torneo tan bonito, tan bien organizado, con tantos auspiciadores y todo eso es gestión. Y este nacional también, muy bonito, me parece que el nacional de Cusco también lo fue, con muchos premios, laptops, bicicletas. Entonces se está demostrando, ¿no? Se está demostrando un trabajo y bueno, nos alegra a todos. ¿Qué tal? En el tema de árbitro, ¿qué tal le da ganas hacer? ¿Ves jugadas que dices que está fácil, ya lo vi y el otro no lo ve? ¿Se desespera el árbitro o no pasa por eso? Oye, hay un autocontrol quizás. Y claro, de repente si tienes tus alumnos jugando, ¿no? Estás viendo, pero no, en general, más que las partidas en sí, porque el árbitro pasa revisando, hace una mirada general a la posición, no profundiza tanto. Es más que todo el comportamiento que tienen los chicos, ¿no? Es muy distinto, hay niños que te reclaman todo. Y bueno, hay quienes también se ponen muy nerviosos, a veces se ponen a llorar, ¿no? Entonces, este, hay que estar, hay que estar preparado para ello, ¿no? Saber qué le puedes decir a un niño para que, porque bueno, los niños son muy emocionales, o están felices, o están tristes. Entonces, hay que, hay que estar preparado para saber qué le puedes decir. ¿Le veremos en próximos eventos como árbitro? ¿Sí? ¿Está en su proyecto ser árbitro o todavía? De hecho, sí, yo creo que sí. Quizás un torneo un tanto más pequeño, porque este nacional de ahora ha sido muy cansado. Pero, pero todo ha salido bien y eso es lo importante. Bueno, unos consejitos para los padres de familia, para la comunidad estadística, para los muchachos que practican el ajedrez, ¿algún consejito, maestra? Eh, sí, el ajedrez es un deporte muy bonito, que lo disfruten, que todo el mundo lo disfrute, que los padres estén involucrados en las condiciones de los jugadores, pero no tanto en las partidas de ellos. Hay muchos padres que, no sé, que quizás se meten en las partidas de los niños y, y realmente es una oportunidad para dejarlos crecer, para dejarlos que ellos mismos reclamen, digan sus cosas, ¿no? Eh, y bueno, eso, que disfruten el ajedrez. Muchísimas gracias, Estrujillo. Muchísimas gracias, ¿algún saludito, algo? ¿Hoy día viaja? ¿Mañana? Eh, sí, hoy día viajo, regreso a Trujillo. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos con la maestra, Flor de María Sarte, eh, también que tiene un club, Real Chess Club de Trujillo, nos brindó unas palabritas. Así terminamos con esta transmisión. Muchísimas gracias. Bien, aquí estamos con nuestro bloque de entrevistas. Son los personajes, los protagonistas del Torneo Nacional de Ajedrez Impar 2022. En esta ocasión, Flor de María Sarte, su encargada del arbitraje. Bueno, hay un amigo también muy conocido, muy, eh, muy, muy bueno en el arbitraje, que también inclusive estuvo aquí en el distrito de Mala, en un evento que, que realizamos. Y vamos a cerrar, eh, con él esta secuencia de entrevistas, gracias al auspicio, gracias a la página que lleva el nombre Casilla Final. Nos vamos a ir con el último video ya de la noche, para cerrar el programa. No se olviden que tenemos este horario exclusivo para el ajedrez, de 8 a 9 de la noche, y en full ajedrez. El Casilla Final nos envía el video de la entrevista a Hernán Golarte. Un saludo muy cordial a Hernán Golarte, y para todos nuestros amigos de Guaral. Sí, saludos a la gente de Guaral. Gracias a la gente de Guaral. Saludos, Hernán. Muy pronto estaremos por Guaral. A ver, vamos a ver, eh, entonces, con esto cerramos ya nuestro programa. Saludos a Luis Poma. Hoy tenemos una reunión con Luis Poma. Una, vamos a hacer una transmisión en vivo interesante, ah, en breve, ah, a partir de las, no hay cuarto por ahí, vamos a hacer una transmisión en vivo desde un lugar muy especial, que está, que está dando mucho que hablar, ah, estaremos en breve conectados desde la calle Los Paltos, hm, este lugar se ha vuelto un lugar misterioso últimamente. Vamos a ver, entonces, este, la última, ¿no? La ultimita. A ver, el último, vamos con el último ya, este, la entrevista a Hernán Golarte, árbitro principal en este torneo nacional IMPAR 2022. Adelante, controles. Vamos a ver. Un gusto, un cordial saludo a Rey Maleño. Estamos culminando ya la ceremonia de premiación y clausura del campeonato de categorías impares 2022. Ha sido una premiación bastante amplia, han visto que se han premiado hasta el quinto lugar en todas las categorías, tanto en absoluto como en femenino. De igual manera, también, en el campeonato blitz, hemos contado con la participación del equipo olímpico que participó en la última luchada en Chennai. Entonces, son nuestros jóvenes talentos que nos van a estar representando, pues, en los Juegos Panamericanos de categorías impares en Colombia. Bueno, este nacional, tal vez, es uno de los mejores nacionales de los últimos años. Efectivamente, no solo por la cantidad de participantes que supera los 600 deportistas, lo cual marca todo un récord de participación, sino también por la calidad del local, un hermoso local, gentilmente cedida a las instalaciones por legado, y también por el equipo humano que ha acompañado en la organización, en los detalles, el equipo arbitral. Es decir, ha sido toda una logística en estos cuatro días que han marcado, pues, un nuevo camino sobre organización de eventos de esta magnitud. Bueno, señor Hernán, ¿qué nos faltaría mejorar para ya cerrar con más éxito por el ajedrez peruano? Bueno, son varios años que han habido temas de acefalía, temas legales, que el ajedrez peruano se está recuperando. El ajedrez peruano es un ajedrez potencia, no solamente a nivel de América, ni qué decirlo, sino a nivel mundial. Entonces, estamos en un proceso de recuperación del ajedrez a nivel juvenil, a nivel de mayores, a nivel institucional, y este es un primer paso. Si nos damos cuenta, los eventos con el transcurrir vienen cada día superándose. Nosotros tuvimos el nacional en Siguani, ahora en el nacional aquí estamos elevando un poquito más la valla, tuvimos el nacional de mayores en las terrazas. Es decir, evento a evento, también vamos dando mejores condiciones de organización a los deportistas, a los papitos, y en general también. Entonces, de este evento para el próximo evento nacional, pues, similar o mejor que ésta podría ser, ¿no? No, definitivamente se aspira a mejorar mucho más, no solamente la cantidad, sino también la calidad de los eventos. Entonces, ¿qué le podría pedir al público en general del ajedrez, de la comunidad ejercística, de los clubes? ¿Qué le podría pedir usted, Padre? Bueno, más que nada, estar unidos, ¿no? Uniéndonos, creo que podemos hacer mucho. Los chicos, las niñas tienen potencial inmenso. Como lo mencionaba ayer en la reunión, cuando estuve en Chenay, ya preguntaban cuál es el secreto de por qué juegan tan bien los peruanos. Entonces, es algo innato, que lo tenemos en los genes de nuestros antepasados, quizás, pero que nos falta un poquitín estar un poquito más unidos, ¿no? Entonces, yo creo que logrando ello, pues, vamos a tener muchos, muchos, muchos más títulos, grandes maestros que los merecemos, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Estuvimos con el maestro Hernán Olarte, que nos acompañó en el arbitraje, como árbitro principal. Sí, he sido el árbitro principal en el campeonato nacional, y hemos contado también con 25 árbitros, entre árbitros FIDE, árbitros nacionales. Hicimos por primera vez la estructura diferente de árbitros, desde árbitros de mesa, árbitros de sector, árbitros de emparejamiento, y los árbitros principales. Bueno, felicitaciones, Hernán, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Este fue una pequeña entrevista con el árbitro nacional, Hernán Olarte. Bueno, estamos ahí recordando algunos pasajes, algunos momentos del campeonato nacional de ajedrez 2022, y estamos también en estos momentos listos para hacer un reconocimiento a los campeones maleños, ¿no? Los campeones maleños tuvieron un trofeo muy especial, se les ha hecho un reconocimiento. Bueno, vamos a ingresar, a ver, no sé si es factible, a ver un ratito, un ratito, ¿no? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Sí, vamos a tratar de borrar por aquí algunas cositas, porque vamos a pasar a esta parte. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo está, cómo está, a ver. Ya estamos por aquí tratando de engancharnos un poquito. A ver, a ver, vamos a tratar de ver aquí un toque, a ver, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer algo. Bueno, vamos a ver si podemos, aunque sea un instante, a ver, un toque. Bueno, nos comentan que el día 18 de septiembre se llevó a cabo ya la parte final del campeonato nacional impar de la Federación Deportiva Peruana de Ajerez, donde estuvieron clasificando al panamericano, ¿no? Han logrado clasificar al panamericano Darlene Gaspar Guevara, dos veces campeona nacional, en esta oportunidad en la categoría sub-13 femenina, y también Mateo Palomino. No sé si puede ponerle las imágenes. Felicitar también a Astri Vera Alga, que ocupó el segundo lugar en categoría sub-7, y de esta manera, de esta manera, está también clasificando a Bolivia. El saludo también, a ver, el saludo a Mateo Palomino, campeón blis, campeón nacional en la modalidad blis. Sí, estamos, bueno, lo que pasa es que tengo un Facebook muy, 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 muy activo, ¿no? Muy activo, la gente interactúa permanentemente. Ahí está, ahí le he puesto un poquito ahí en pantalla. No sé si se puede visualizar la fotografía de los campeones. Ahí voy tratando de ubicarle. Ahí está. Muy bien, bueno, no se mira tan bien, creo, ¿no? Pero ahí están los campeones de Mala, quienes han clasificado a la etapa internacional. Ya estamos hablando, pues, de lo que es el torneo panamericano, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. Así que hay aquí un motivo por el que debemos estar contentos, felices, y aparte, pues, hay que unirnos para apoyar a estos talentosos ajedrecistas que van a representar no solo a Mala, sino también al Perú en un torneo internacional, como es el Panamericano, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. Bien, felicitaciones a todos, ¿no? No solo, pues, a los campeones, sino a todos los que estuvieron. Bueno, conocemos, pues, de su talento, su destreza y su nivel ajedrecístico, que también, pues, merecen estar en un evento internacional. Yo creo que en algún momento les llegará la oportunidad, porque hay algunos que se han quedado, pues, por empates técnicos, algunos chicos que han hecho buen puntaje, pero que por la gran cantidad también de participantes, ¿no? Como que se les hace algo distante de estar entre los cinco primeros. Pero no, digamos que ha sido mala la participación, ¿no? Muy buena. Felicitar a todos. Felicitaciones, dice, a nuestros campeones. Ahí Harry Haro ha siempre conectado al programa. Por aquí tenemos a Lelita, Lelita Jara. ¿Cómo está Lelita? Lelita Jara dice felicidades a todos los chicos. Lelita Jara, Asti Vera dice, ¿no? Saludos muy especiales, pues, para Asti Vera. Es una de las nuevas promesas del ajedrez maleño. Ella participó en la categoría sub-7 y logró el segundo lugar. Muy cerca de ser campeona nacional en una. Ha sido muy cerca, muy cerca. Ha sido por ligeros milésimas, creo, no sé. Medio punto, creo, ¿no? Medio punto, creo que quedó segunda. Pero bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con el programa. Ya nos vamos retirando hasta el día de mañana, como siempre, de 8 a 9 de la noche. Saludo a Luis Poma. En breve nos vamos a contactar, nos vamos a conectar en una transmisión en vivo. Muy interesante también esta transmisión. Les invitamos, bueno, a que sigan ahí pendiente del Facebook. Vamos a hacer una transmisión desde un lugar que se ha convertido en un lugar misterioso. Muchos vecinos nos dan testimonios, ¿no? Un poco sorprendentes. Ahí le dejo la intriga. Bueno, nos vamos hasta el día de mañana. Mañana tenemos torneos de 8 a 9 de la noche. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Hispanoamérica. Permiso. Buenas noches, Perú.